Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos, estamos de vuelta amigos, seguimos con más noticias. Muchísimas gracias por estar en la pantalla de Unción Televisión. En esta mañana tenemos importantes novedades que contarles a ustedes también. La semana anterior, la empresa de movilidad EP lanzó precisamente un proyecto bastante importante que es el servicio de bicicleta pública para que los cuencanos, la ciudadanía que nos visiten, los turistas nacionales y extranjeros, también tengan la oportunidad de movilizarse en Cuenca a través de este sistema liviano, por así decirlo, de transporte y fácil también acceso a la ciudad. En esta mañana queremos dialogar rápidamente sobre el tema con el doctor Adrián Castro, gerente precisamente de la EMOV EP, para que nos cuente detalles de este proyecto importante. Y Adrián, allí va la inquietud, ¿no? Bueno, primero coméntenos, ¿cuál fue el objetivo o qué les motivó a reorganizar o realanzar este tema importante de la utilización de la bicicleta en la ciudad? Muchas gracias, Wilmer, amigos que nos ven desde sus hogares y sus oficinas. Efectivamente, sí fue un reto, fue un reto realmente de esta administración municipal el hecho de trabajar durante esos cuatro años en la intermodalidad, en la interconectividad de los diferentes servicios y sistemas de transporte y no podía quedar atrás algo que en todo el mundo está en boga, algo que a las ciudades intermedias les da pues un caché especial, un caché diferente. Y en este caso, pues trabajando y pensando siempre en la movilidad activa, se desarrolló el proyecto de bicicleta pública, un proyecto que demandó la contratación de un estudio en el año 2015 en esta misma administración y a partir del 2015 ir desarrollando los procesos necesarios para poder aterrizar finalmente en lo que es un contrato importante con un consorcio internacional en donde los cuencanos no van a erogar absolutamente un solo centavo. Se trata más bien de un sistema en donde el inversor privado va a hacer una inversión de cerca de dos millones de dólares, anualmente un mantenimiento y otros costos de cerca de 500 mil dólares. Pero lo más importante de esto es que probablemente vamos a tener la tarifa latinoamericana más barata cuando se trata de estaciones automáticas, son 25 centavos que a diferencia de otros países pues ni tiene punto de comparación. Y lo importante de esto es que entramos con 20 estaciones y 240 bicicletas, es decir, entramos con un proyecto bastante agresivo, bastante fuerte y todo esto viene de la mano de los 39,9 kilómetros de ciclovías que tenemos hoy por hoy en la ciudad. Es decir, que Cuenca o Wilmer con relación al número de habitantes y su densidad es la ciudad que mayormente tiene este viario dedicado justamente a la movilidad activa y a los ciclistas urbanos de la ciudad. Ahora, mucha gente que ya pudo conocer cómo es este proceso, cómo va a funcionar el tema, pero para quienes se conectan quizá en este instante. Por ejemplo, si usted va a México, va a Estados Unidos, adquiere su tarjetita, va a las paradas y se lleva la bicicleta, no puede utilizarlo durante todo el día. Acá, ¿cómo va a funcionar en esas 20 estaciones que usted manifiesta? ¿Dónde van a estar ubicadas? La gente que tiene que depositar los 25 centavos. ¿Cómo es el sistema más o menos? Correcto. Bueno, a diferencia del sistema de bicicleta pública que tienen en otras ciudades, por ejemplo en Quito, en donde es manual, hay que bajar un formulario, descargarlo, firmarlo, ir a entregarlo a una oficina y todo esto, en Cuenca es mucho más rápido. Y con poco prenda, ¿no? Para que puedan devolver la bicicleta después. Exacto. Tiene que adjuntar un pago de luz, agua, teléfono. No. Y sacar un carnet. Aquí no. Aquí el sistema de bicicleta pública va a funcionar de manera mucho más rápida y eficaz. Va a funcionar a través de un aplicativo móvil que las personas van a poderlo utilizar y descargar en cada estación. Cada estación va a tener Wi-Fi y además son estaciones solares, dicho sea de paso. Es algo innovador. Ah, qué bueno. Sí, es justamente pensando en el medio ambiente, ¿no? La persona se descarga el aplicativo del celular y una vez que tiene ese aplicativo, recarga ese monedero electrónico a través de su cuenta de ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito, en fin, cualquier otro medio. E inmediatamente procede a señalar un código que esté en la bicicleta. La bicicleta sale de la peana en donde está ubicada y puede dirigirse a esa bicicleta durante 30 minutos. Y es que, si es que no ha tenido una membresía, por ejemplo, es un turista, pagaría los 25 centavos y podría circular durante media hora. Un ciclista en media hora recorre una cantidad de kilómetros. Y existe entre estación y estación un promedio de un kilómetro y medio, de tal manera que... Eso le iba a decir porque si de repente en una estación no alcanza a dejarla en la misma la bicicleta, la puede dejar en la otra. Correcto. El sistema funciona de estación a estación. Y lo mejor de este sistema es que tiende a crecer. Le deja allí la que utilizo en media hora y puede llevarse la otra para otra media hora. Exactamente. Y siempre en el celular vamos a poder observar en qué sitios está libre, en qué sitios está llena la estación para poder dirigirnos a la más cercana. Vamos a conocer cuáles son las ciclovías cercanas. Pero hay aquí algo muy importante porque, Wilmer, la ciudadanía cree que se debe implementar ciclovías en el centro histórico, por ejemplo. Exacto. Por ahí va mi siguiente pregunta, Adrián, y justamente también es el motivo de la entrevista en esta mañana. Porque ha surgido la inquietud de los ciudadanos. En el centro histórico, lo que usted acaba de mencionar, no existen ciclovías. Entonces muchos van a decir, bueno, pero ¿por dónde me voy con la bicicleta? Si me explico. Hay otras, en cambio, a las que critican. Siempre han criticado. No solamente en esta administración, sino en la anterior. Siempre. Por ejemplo, la de la Solano. Y justo habíamos tenido un diálogo en donde le había manifestado de que gente manifiesta, por ejemplo, me voy a la ciclovía de la Solano. No me conecta a ningún lado. Usted decía y tiene una explicación allí de que no es necesario que estas conecten a algún lugar, a algún sitio. Por favor. Bueno, el circuito de la ciclovía de la Medio Ejido ya se cerró, digamos, de alguna manera. Todavía falta por completar unos cuantos kilómetros más. 39,9 kilómetros no son fáciles de realizarlos, lógicamente. Y hay que avanzar y hay que continuar. Pero creo que sembramos algo definitivamente grande en la ciudad. Y algo que está siendo usado, el ciclista lógicamente tiene horas. Muchas veces la persona que se dedica a su trabajo durante años, gasfiteros, carpinteros, gente mayor de edad, que la viene utilizando durante años, se invisibiliza por el tamaño y junta un carro, una persona. No es exactamente la misma. Pero no es necesario que conecten en ciertas partes porque las ciclovías son diseñadas por lo general en vías en donde tenemos 50 kilómetros por hora en adelante. Cuando nosotros hemos diseñado vías y todos los países del mundo hemos diseñado vías de 30 kilómetros por hora o menos, como las que tenemos en el centro histórico y entre muchas otras de zonas residenciales, son vías construidas justamente para evitar que existan accidentes, primero, y segundo, para que conviva en el viario público la bicicleta con el vehículo. De tal manera que no es necesario intervenir en ciclovías en todas partes. Ya vamos entrando... Quizá una línea amarilla o... Bueno, señalización siempre. Señalización siempre va a ser necesaria, señalización horizontal y vertical. De eso no hay que preocuparse porque tenemos todo un contingente para poder acometer ahí. Pero para las bicicletas específicas en el centro tampoco es posible, ¿no es cierto? En el centro histórico, claro que es posible. Claro que es posible, señalización horizontal en todas partes de la ciudad se puede colocar, pero debe convivir. En la vía 30 convive el vehículo con el ciclista, con la motocicleta, tranquilamente. Sino que tenemos, Wilmers, lamentablemente que decir que el vehículo siempre ha sido el objeto en el cual se han centrado las administraciones y eso hay que irse desprendiendo ya este rato la cabeza. Seis de cada diez cuencanos tienen un vehículo y luego decimos, ¿por qué el tráfico ya no puedo conducir? Somos parte de ese problema, Wilmers. Exacto. Y lamentablemente eso también se ha metido en la cabeza de los ciudadanos porque es difícil observar en Cuenca a bastante gente movilizándose en bicicleta. Así es. Entonces, allí también la motivación, entiendo la campaña de ustedes que se manejan muy bien a través de redes sociales, con motivaciones que realizan, pero ser más incisivos en la gente y decir, miren, hay estas opciones, ahora con 25 centavos ustedes pueden movilizarse en la ciudad. Fácilmente. Estamos viendo imágenes precisamente de lo que fue esta activación, con el señor alcalde también allí, la exposición de la gente, hasta con baserulitos, mire usted, para la basura. Así es, en realidad espectacular. Junto al sistema de bicicleta pública tenemos que ir pensando ya en otro tipo de soluciones que tienen que ocurrir. Fíjense que en otros países, por ejemplo, en las escuelas no pueden llegar los padres de familia a dejar a los hijos. En otros países solamente se utiliza el sistema de transporte escolar, furgonetas y bucetas. Eso impide que tengamos un flujo inmenso en horas pico de padres de familia que siempre, y además yo también soy padre de familia, obviamente, dejarle a los niños en la puerta de la escuela para que entren es algo que nos da seguridad a los padres. Pero son medidas que a la larga, en un futuro, hay que revisarlas, hay que analizarlas y empezar a dejar el vehículo. No estamos pidiendo desde la empresa pública que deje de utilizarlo como tal, pero estamos pidiéndole que juguemos a la intermodalidad. Es decir, dejar el vehículo en un parqueadero, tomar la bicicleta de una estación a una estación de un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, luego llegar a la oficina que esté cerca, tomar la bicicleta, volver a su vehículo e irse a la casa. Es decir, ser intermodales. Acordémonos que vamos a tener el privilegio de tener una ciudad con transporte masivo. Pocas ciudades intermedias en el mundo tienen bicicleta pública y pocas ciudades en el mundo tienen un sistema masivo como va a ser el tranvía. Y luego esta tarjeta movilízate, que no fue un capricho institucional, va a servir también para poder conectarnos a la bicicleta, al bus y al tranvía. De tal manera que entrar a la intermodalidad y entrar Cuenca con un paso agigantado que debió hacerlo durante hartísimos años atrás, es igualarnos. Espectacular con esta tarjeta, sería un solo pasaje, ¿no? Así es, un solo pasaje para hacer transbordos diferentes, no pagar más. Esa es la idea de eso. Entonces, hemos adelantado hartísimo, Wilmer, como ciudad, esto debíamos hacerlo hace mucho, pero nos igualamos. Y estamos en esa línea de poder darle a la movilidad de Cuenca algo mucho mejor, haciendo conciencia y fomentando cultura. Muy bien, esa aclaración queríamos hacer en esta mañana ante la inquietud precisamente de los ciudadanos y las reacciones que ha ocasionado pues esta presentación nuevamente del sistema de la bicicleta pública, ¿no? Sobre el tema de las ciclovías. Así es, donado Wilmer. No necesariamente tiene que conectar, sino precisamente son espacios compartidos. Exactamente, con las especificaciones usted que ha dado de 30 kilómetros por hora, de 50, en donde existen en la ciudad. Entiendo, no está planificado construcción de más, ¿no? ¿En la ciudad? Ciclovías. Ajá, ciclovías. Bueno, hay un plan de ciclovías, efectivamente. Eso no puede dejar de haber. Hay avenidas que tienen absolutamente toda la sección para hacerlas, para diseñarlas. Sin embargo, este rato estamos enfocados en el proyecto de Bici Pública y creo que hemos completado un importante circuito por ese lado. Va a ser un éxito, estoy seguro de que así va a ser. Adrián, nada más para terminar, algo más que tengamos que decir a los cuencanos, por favor. Sí. Utilizar la bicicleta, ¿no? Ese va a ser el mensaje en esta mañana. Bueno, sí, por supuesto. El mensaje siempre va a ser trabajar en intermodalidad, pero sobre todo el mensaje de la empresa pública, como siempre sea, primero reconocer que somos parte de un problema de movilidad. Nadie está ajeno a ser todos, la gran mayoría de ciudadanos utilizan el vehículo en horas pico. Le pedimos comodadamente que seamos parte de la solución. Pensemos en el carpooling, compartir el vehículo con los vecinos, en fin. Hay muchas soluciones que nos ayudan a tratar sobre el tema del tránsito y empujar los proyectos de ciudad, empoderarse de la bici pública y repudiar los datos vandálicos sobre los bienes públicos. Muy bien. Doctor Adrián Castro, gerente de la empresa de movilidad de MOP, en esta mañana con nosotros, hablándonos sobre temas importantes y de movilidad alternativa para la ciudad de Cuenca. 7.23. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Muchas gracias, estimado Wilmer. Nos vamos a la pausa. Venimos enseguida. Continuamos con más. ¡Gracias!